El quinto y último módulo de nuestro curso se centra en competencias empresariales. Aprovechando los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores, profundizaremos en la creación de recorridos por la ciudad sostenibles e inclusivos dentro de las industrias creativas y culturales. El módulo se divide en tres partes principales. La primera se centra en el emprendimiento y la sostenibilidad y en la inclusión también. Tendremos una visión general del emprendimiento social, la planificación empresarial y cómo establecer estrategias empresariales sostenibles. Específicamente, veremos cómo desarrollar recorridos por la ciudad inclusivos. La segunda parte de este módulo presenta la planificación estratégica y el marketing y proporciona consejos útiles sobre políticas de marketing inclusivo, liderazgo digital y la creación de equipos sólidos. La tercera parte explora la importancia de la creatividad en las empresas sociales y el uso de tecnologías y de innovación tecnológica para desarrollar recorridos por la ciudad. Al final del módulo encontrarás algunas herramientas digitales que ayudan en el proceso de formar un negocio inclusivo y sostenible. Después de completar este módulo y este curso tendrás una mejor idea de cómo desarrollar un emprendimiento social sostenible e inclusivo, crear tus propios objetivos de planificación estratégica y marketing y utilizar la innovación tecnológica para mejorar tanto tu modelo de negocio como tus recorridos por la ciudad.